vamos a tener en total cuatro charlas o cuatro talleres que bueno que muchos de ustedes están tomando sus apuntes por favor tomen los títulos de las cuatro charlas para que veamos cual es la secuencia que vamos a seguir acuérdate que se trata de conocernos encontrar nuestra necesidad y luego volvernos hacia Jesús, ese es el camino entonces la charla número uno, esta primera predicación se llama oscuridad la segunda se llama penumbra la tercera se llama claridad y la cuarta se llama esplendor repito, si no trajo donde escribir recuerde que siempre puede utilizar su teléfono inteligente todos esos teléfonos tienen siempre una aplicación para tomar notas una vez más repito la importancia de tomar notas es que el Espíritu Santo tiene cosas que le quiera decir a usted entonces no, no se pierda de ese susurro del Espíritu yo soy solamente una voz que pasa pero el Espíritu quiere darle a usted seguramente palabras precisas, palabras que son suyas las cuatro charlas oscuridad, penumbra, claridad, esplendor ustedes se dan cuenta que estas cuatro charlas son un camino un camino que nos lleva precisamente de las tinieblas hacia la luz porque lo que queremos es que nuestro Señor Jesucristo llene con su luz maravillosa nuestras vidas lo que queremos es que Jesús llene con su esplendor nuestras familias en este año que es año de reflexión sobre la familia por voluntad del Papa Francisco nosotros queremos caminar queremos avanzar de las tinieblas a la luz por última vez los cuatro títulos oscuridad penumbra claridad esplendor en la primera charla vamos a hablar de la oscuridad entonces concretamente vamos a referirnos a cuáles son aquellas cosas que oscurecen nuestra vida que oscurecen la vida de pareja que dificultan que cada uno se conozca a sí mismo y que dificultan que cada uno pueda conocer a los otros conocer a tus hijos conocer a tu pareja cuáles son los elementos que están trayendo oscuridad evidentemente aquí debe cumplirse lo que dijo Jesús en el Evangelio la lámpara la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuánta será tu oscuridad o sea que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué es lo que nos tiene o qué es lo que pretende retenernos en la oscuridad y ese es el objetivo de esta charla son cuatro predicaciones y cada predicación tiene cinco puntos aquí vamos a ser muy esquemáticos muy organizados cuatro predicaciones y todas y cada una tienen siempre cinco puntos entonces esta primera sobre la oscuridad nos va a señalar cinco cinco elementos que lamentablemente nos llevan como esclavos en la oscuridad el primer elemento es indudablemente la soberbia la soberbia oscurece la mente la soberbia oscurece nuestra capacidad de diálogo la soberbia es propia del príncipe de la mentira y del príncipe de las tinieblas el grito de guerra de Satanás es no serviré ese es el lema esa es la consigna ese es el grito de guerra del diablo no serviré y de esa manera y con ese grito empieza la oscuridad en nuestra vida es importante darse cuenta por qué la soberbia trae oscuridad y es importante darse cuenta que todos todos estamos tentados por la soberbia la soberbia no es un problema solamente masculino o femenino no es un problema solamente de los adultos hay soberbia que acecha a los niños hay soberbia en el anciano la soberbia es la puerta para todos los venenos ¿por qué la soberbia oscurece? porque la soberbia es una especie de entronización del yo y cuando entronizamos nuestro yo entronizamos nuestras opiniones nuestras versiones de las cosas nuestra mirada sobre el mundo la razón por la que la soberbia oscurece es porque al entronizar nuestro yo entronizamos también nuestras opiniones y consideramos que son las únicas válidas por eso con mucha facilidad la persona soberbia va a utilizar un lenguaje que generaliza y que estrangula a su interlocutor el lenguaje de la soberbia es el lenguaje del siempre y del nunca tú siempre me has dicho es que tú nunca me has entendido siempre, nunca ahí empieza a oscurecerse el diálogo la persona soberbia utiliza demasiado frecuentemente estos adverbios siempre y nunca y son adverbios peligrosísimos tú nunca pones cuidado cuando te hablo esa generalización hace un daño salvaje porque cuando utilizamos ese tipo de lenguaje le estamos cerrando la voz le estamos cerrando la boca a la otra persona es que tú nunca me escuchas ese modo de hablar está impidiendo que la otra persona diga algo a su favor las expresiones siempre y nunca son expresiones brotadas del árbol ponzoñoso el árbol venenoso de la soberbia hacen muchísimo daño la soberbia oscurece porque la soberbia hace que yo solamente me escuche a mí mismo la soberbia rompe el diálogo hay un descubrimiento que han hecho muchos psicólogos recientemente lo he leído en varias partes el diálogo se daña cuando yo no estoy escuchando a la persona que me habla sino solamente preparando mi respuesta y muchas veces eso sucede en las discusiones de pareja y en las discusiones entre padres e hijos no se están escuchando sino que ella está hablando y él está esperando a que ella pase saliva para entrar con su propia versión y con su propio ataque y por supuesto que donde no hay escucha no hay diálogo donde no hay diálogo no puede haber comprensión no puede haber perdón no puede haber camino por eso la soberbia es la fuente principal de orgullo necesitamos por supuesto luchar contra esta obra que es una obra de las tinieblas la obra de la soberbia es impresionante mis hermanos impresionante lo que encontramos en el capítulo séptimo de San Juan ustedes tienen ahí sus Biblias y además se están tomando apuntes el capítulo séptimo de San Juan nos habla de la curación la curación de un enfermo la curación de un ciego vamos a encontrar ese texto aquí porque creo que es importante que lo veamos lo que más nos va a llamar la atención es la parte final de lo que Cristo dice dice ahora hay una falla en la cita es el capítulo 9 yo dije capítulo 7 y es el capítulo 9 el del ciego correcto capítulo 9 me corrijo Juan capítulo 9 el ciego de nacimiento acuérdate que el título de esta primera charla es oscuridad entonces tiene mucho que ver con la ceguera la ceguera que es una forma de oscuridad bueno en el capítulo 9 que ustedes lo van a leer después aparece la curación de un ciego de nacimiento y ustedes saben que después de que Jesús cura al ciego hay una cantidad de ataques contra ese hombre que ha sido curado concretamente los fariseos cuestionan la curación tú si eras realmente ciego incluso llaman a los papás del ciego para preguntarle este es el hijo de ustedes es verdad que nació ciego los fariseos a toda costa quieren denigrar de Cristo y por eso quieren achicar las obras de Cristo y por eso quieren negar también que el milagro haya sucedido pero no logran negarlo porque es un milagro perfectamente evidente lo que me llama la atención de ese texto es la manera como termina hacia el versículo 36 35 Juan capítulo 9 versículo 35 encontramos lo siguiente Jesús se enteró de que habían echado fuera al hombre que había estado ciego encontrándose con él le dijo tú crees en el hijo del hombre él respondió ¿y quién es Señor? para que crea en él Jesús le dijo le has visto el que está hablando contigo ese es recordemos que la curación de este ciego de nacimiento sucedió de un modo muy especial Jesús mandó al ciego que fuera con barro en los ojos hasta la piscina de Siloé y allá se lavara y cuando él se lavó entonces ya recuperó la vista o sea que este ciego no conocía el rostro de Cristo solo conocía la voz de Cristo porque Cristo le había hablado pero no conocía el rostro por eso cuando Cristo le pregunta ¿crees en el hijo del hombre? el ciego dice ¿quién es? para que crea en él pero la voz la reconoce es la voz del que le devolvió la vista y Jesús le dice lo estás viendo y entonces ¿qué sucede con el hombre? él entonces dijo versículo 38 él entonces dijo creo Señor y se postró ante él sigo en el versículo 39 que nos interesa mucho para cerrar este primer punto sobre la soberbia y dijo Jesús para un juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos una frase extraña ¿no? para que los que no ven vean ahí se refiere a las curaciones que él hace y para que los que ven se vuelvan ciegos algunos fariseos los que habían expulsado al hombre de la sinagoga algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado es decir el hecho de no poder ver con los ojos no es pecado pero como decís vemos vuestro pecado permanece esa es la soberbia el soberbio cree que tiene visión 20-20 el soberbio cree que nadie le puede enseñar nada el soberbio cree que se la sabe todas el soberbio cree que su palabra es la única que importa el soberbio cree que no necesita escuchar y eso destruye la relación de pareja destruye la familia a veces utilizamos cosas de nuestra experiencia o de nuestra o de nuestro orgullo para apoyar esos actos de presunción por ejemplo el hombre que dice eso las mujeres no saben sino llorar y quejarse el desprecio hacia la mujer supone una soberbia masculina que enceguece el desprecio hacia los hijos que me puede enseñar a mi un hijo que me puede enseñar a mi uno que nació ayer la verdad hermanos es que la actitud de la soberbia nos cierra ni porque seas hombre ni porque seas mujer ni porque seas grande ni porque seas chico porque también existe soberbia en los hijos mi papá no sabe nada mi papá es un viejo desactualizado mi esposo no entiende nada ese tipo de juicios absolutos son los juicios propios de la soberbia y esos juicios por supuesto destruyen la capacidad de encontrarnos entonces son cinco fuentes de oscuridad cada charla tiene cinco puntos la primera fuente de oscuridad se llama soberbia y ya vemos porque la soberbia oscurece porque el que vive en la soberbia entroniza su propia opinión a veces las personas llegan a admitir los errores pero ahí sucede como el viejo chiste un señor fue donde el doctor fue donde el psicólogo y le dijo doctor necesito su ayuda muy bien le voy a colaborar pero le advierto una cosa doctor es el paciente y fíjate el lenguaje le advierto una cosa doctor el tema de mi prepotencia lo vamos a hablar cuando yo diga entonces así también hay personas que obligados por la evidencia reconocen que tienen un problema pero siempre debido a la soberbia se creen capaces de resolverlo esto ha llevado a la ruina a la ruina económica moral afectiva a muchos por ejemplo con el tema del alcohol date cuenta date cuenta Arturo o Carlos o José o el nombre que sea date cuenta que tienes un problema con el alcohol si, si, si ya me di cuenta ya lo estoy manejando o sea lo mismo del doctor yo si tengo un problema de prepotencia pero yo veré como me arreglo mi problema de prepotencia eso es que soberbia la única solución para la soberbia la encontraron hace muchísimos años los santos evangelios apareció precisamente en el texto de hoy te acuerdas el leproso pedir ayuda que es pedir ayuda es reconocer que mis recursos interiores mis ideas brillantísimas y mi voluntad de hierro no son suficientes eso es pedir ayuda esa es la única manera de derrotar la soberbia de ahí el éxito que suele tener ese medio de acción ese medio de recuperación de adictos que es Alcohólicos Anónimos ¿por qué? porque lo primero que le enseñan al alcohólico es a reconocer necesito ayuda entonces por ahí van las cosas hermanos por ahí empezamos por reconocer que necesitamos ayuda y si necesito ayuda quiere decir que todas mis ideas brillantes toda mi voluntad de hierro y toda mi experiencia de décadas y décadas y décadas casi centurias toda mi experiencia es inútil necesito ayuda bueno esa es la soberbia la primera fuente de oscuridad créanme mis hermanos que podríamos dedicar todo el retiro solamente a luchar contra este enemigo y no sería tiempo perdido porque no hay nada que le haga tanto daño a la vida humana como la soberbia la soberbia te inscribe te matricula automáticamente en la escuela de Satanás automáticamente esa es la escuela siempre abierta 24 horas al día lamentablemente el demonio tiene matrículas abiertas todo el día y toda la noche y en el momento en el que nos dejamos llevar por la soberbia a la soberbia automáticamente se registra matrícula de honor gratuita y perpetua para Nelson Medina por su soberbia eso queda registrado allá peligrosísimo yo no quiero estar en esa escuela yo no quiero que ese sea mi maestro yo quiero que mi maestro sea aquel que dijo aprended de mi que soy manso y que manso y humilde no esta gente no le sale la palabra yo he visto que a los soberbios no le sale la palabra humilde no se si es que haya mucha soberbia aquí en el salón hay problemas de sonido creo que no es el sonido como dijo Jesús aprended de mi que soy manso y humilde humilde de corazón por algo Jesús dijo aprended de mi que soy humilde de corazón y eso lo tiene que aprender quien todos sacerdote tiene que aprender a ser humilde el casado tiene que aprender a ser humilde la mujer que jamás ha faltado en la fidelidad al matrimonio tiene que aprender a ser humilde el hijo tiene que aprender a ser humilde todos tenemos que aprender a ser humildes ese era el punto número uno vamos al punto número dos porque el tiempo corre mis hermanos el retiro avanza y no podemos perder un segundo segundo punto la segunda fuente de oscuridad se llama ignorancia la ignorancia la ignorancia supone la falta de conocimiento y por supuesto que la falta de conocimiento en sí misma es una forma de oscuridad la ignorancia tiene muchas dimensiones la ignorancia de quien es uno la ignorancia de que significa ser hombre que significa ser mujer la ignorancia de cuales son los tiempos en los que estamos viviendo la ignorancia de cuales son los peligros de la época en que nos encontramos la ignorancia sobre cuales son los recursos que la iglesia pone a mi favor a través de los grupos las obras de evangelización la ignorancia la ignorancia hace un daño terrible y la ignorancia tiene muchísimas dimensiones muchas pero creo que la forma de ignorancia que hace más daño es la ignorancia sobre uno mismo el desconocimiento sobre uno mismo ¿por qué? porque hay una frase que no se nos debe olvidar está en el capítulo segundo de la carta a los gálatas dice el apóstol San Pablo Cristo reveló a su hijo en mí el lugar donde Cristo quiere revelarse es precisamente en tu vida el libro donde tienes que leer la manera como Dios te ha amado se llama tu vida si no tomas el libro de tu vida si no aprendes a leer el libro de tu vida Cristo será siempre un desconocido para ti Cristo será siempre una historia de cosas que le pasaron a otras personas que le pueden pasar a otras personas que quizás le sucederán a otras personas pero la única manera de que tú tengas un encuentro personal fructuoso con la persona de Jesucristo la única manera de que tú tengas un encuentro transformante con el Hijo de Dios es que aprendas a leer el libro de tu vida hay frases de amor hay frases de misericordia que están ya escritas en el libro de tu vida pero si no lees el libro de tu vida hermano entonces te pierdes de esas frases y el que desconoce el volumen de amor que ha recibido el que reconoce la potencia del amor de Dios que ya ha llegado a su vida esa persona cae en la ingratitud esa persona cae en el extravío la vida es muy complicada pero Dios te ha dado señales señales de su amor señales de su palabra la ignorancia la ignorancia de todo lo que Dios te ha dado y de todo lo que Dios te ha querido decir hace que tú sientas a Dios lejano pero apenas aprendas a leer el libro de tu propia vida vas a descubrir que siempre estuvo contigo dice hermosamente el libro del Deuteronomio tarea buscar la cita bíblica dice el libro del Deuteronomio Dios ha caminado contigo como un padre lleva a su hijo de la mano y hay una parábola muy famosa la parábola de las huellas en la arena que muchos de ustedes ya conocen este es un hombre que tuvo una visión él vio que había una playa y en la playa había dos pares de huellas y se dio cuenta que unas huellas eran las suyas y otras huellas eran las de Cristo pero cuando llegaban los pasajes más oscuros porque en el cielo se iban proyectando los pasajes de su vida pero cuando llegaban los pasajes más oscuros los momentos más difíciles de su vida solo había un par de huellas y entonces este hombre se puso a llorar y con rabia le dijo a Dios ¿y por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles? y le respondió Jesucristo yo no te dejé solo cuando veías un solo par de huellas es porque yo te estaba cargando y tú no te habías dado cuenta por eso no podemos ignorar nuestra propia historia hay que aprender a leer el libro de la propia vida no lo ignores descubre que cada cosa que recibiste desde el primer día de tu vida fue regalo si tuviste unos papás creyentes deberías levantarte y levantar tus manos y decir gracias Señor mucha gente nunca tuvo eso si recibiste el regalo del bautismo el regalo de la fe si tuviste evangelización de tantas maneras te ha hablado Dios se cumple seguramente en ti lo que dice el Señor por boca del profeta Oseas yo quise atraerte con correas de amor que cosa tan linda Dios ha querido atraerte con ternura tú y yo hemos sido unos rebeldes pero Dios ha querido llamarnos con ternura como a corceles indómitos como a caballos briosos y rebeldes el Señor nos ha enlazado pero con correas de amor para atraernos y no nos hemos dado cuenta de eso cuantas veces te ha llamado Dios y cuanta resistencia le has puesto si o no que trabajo para que muchas personas lleguen a un retiro espiritual por supuesto esto no puede ser regaño para ustedes que si vinieron pero ustedes se dan cuenta que muchas veces Dios lo invita a uno y uno es buscando disculpas y uno es buscando pretextos y uno es aplazando la hora date cuenta por favor de cuantas maneras te ha llamado Dios esta fue la reflexión que se hizo San Agustín y con lágrimas en los ojos le decía al Señor tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva cuantas veces le hemos puesto resistencia a Dios a cuantos congresos encuentros retiros a cuantas predicaciones cuantas veces nos ha llamado Dios a través de otras personas y que fácil nos resultó muchas veces rechazar esas invitaciones porque siempre teníamos algo más importante que hacer hoy es el día para decirle al Señor reconozco que yo no he leído el libro de mi propia vida reconozco Señor que en mi historia tú me has llamado muchas veces y que cada uno de tus llamados era una señal de amor tú me has llamado con amor tú me has amado desde siempre Señor eso esa es la ignorancia que hay que vencer en primer lugar luego hay que vencer la ignorancia de la palabra divina ¿cómo es posible que todavía quedan muchos hogares de católicos donde la Biblia está recolectando en una biblioteca está recolectando polvo ¿de qué sirve eso? ¿de qué sirve esa Biblia sin abrir? ¿de qué sirve esa palabra ahí cerrada sellada y qué ironía tantas personas que se sientan en una silla de la casa se sientan en el sofá de la sala completamente confundidos y dolidos ¿yo qué hago con este problema? ¿yo qué hago con este hijo? ¿yo qué hago con esta tentación que me agobia? y a un metro de distancia tiene la Biblia cerrada sellada eso no puede seguir así las Biblias cerradas son gritos mudos que nos acusan hermanos ¿y qué plan puede ser bueno para leer la Biblia? lo que yo he visto que ayuda más a los católicos es sigue el plan de lecturas que nos propone la iglesia con la misa de cada día hay muchas revistas gracias a Dios los católicos estamos despertando hay muchas revistas que presentan la lectura de cada día la presentan ahí a veces con una pequeña meditación para ayudarte haz oración no ignores al Dios que te amó tanto dice Jesucristo capítulo 17 de San Juan la vida eterna consiste en conocer a papá Dios y al que él envió o sea el mismo Jesús y nos dice el gran San Jerónimo ignorar las escrituras es ignorar a Jesucristo apégate a la palabra divina apégate a los salmos apégate a la lectura que te propone la iglesia cada día mira la iglesia nos ha preparado unos banquetes maravillosos las lecturas de la misa las lecturas de la misa son un banquete precioso de sabiduría y de amor y tú le has dejado ese banquete servido a tu madre que es la iglesia la iglesia te prepara ese banquete y te lo sirve para que tú lo puedas aprovechar y lo puedas disfrutar y hay mucho católico que nunca tiene tiempo para eso por favor las que son esposas las que son mamás díganme si se siente agradable preparar un buen desayuno y que luego llegue el esposo y diga ay bueno amor gracias pero no voy a comer nada adiós y que te dejen todo servido a ver si eso se siente agradable a ver si se siente agradable que tú esperes hasta tarde al hijo que viene de la universidad porque tenía un gran examen y te diga no mamá ya comí con unos amigos ahí queda eso o se lo echamos al perro lo que sea hasta mañana mamá se siente bien hermanos la iglesia todos los días nos prepara un banquete que se llama su palabra entonces hay que tomar acciones para que esa palabra llegue a nuestra vida no podemos ignorar la palabra divina sobre todo por una cosa porque Jesús dice capítulo décimo de San Juan mis ovejas conocen mi voz como vas a conocer la voz de Cristo por Dios si no lo escuchas hay que oírlo hay que oír a Jesús muchas veces hasta que el acento de Cristo hasta que el énfasis de Cristo quede profundamente grabado en tu corazón hay otro tipo de ignorancia y es el último que voy a mencionar dice la palabra divina capítulo segundo del libro del Génesis hombre y mujer los creo hombre y mujer los creo quiere decir que es voluntad de nuestro Padre Celestial que en la especie humana haya hombres y mujeres y esto es maravilloso pero hay que tener cuidado de no caer en una ignorancia una ignorancia a la que parece empujarnos el mundo en el que vivimos hoy porque el mundo en el que vivimos quiere meternos en una cultura que no es cultura sino incultura de la androginia es decir la confusión de lo masculino y de lo femenino como si no importara la distinción un paso hacia la cultura andrógena es decir la confusión entre hombre y mujer un paso en esa dirección es la exaltación de todo lo homosexual porque esa es una manera de que no importe la preferencia o la orientación sexual de la persona mira en todas partes pero especialmente en la pareja es necesaria la valoración de los dones propios de la mujer y de los dones propios del hombre esa valoración es importantísima es decir hablemos un momentico a los varones queridos hombres queridos varones es muy importante que ustedes sientan la alegría de tener mujer es importante que ustedes sepan cuáles son los tesoros propios del genio femenino del que habló tan elocuentemente un papa felizmente canonizado San Juan Pablo II el documento clave para leer se llama la dignidad de la mujer creo que esa es la traducción que se ha difundido en español en latín llaman mulieris dignitatem mulieris dignitatem hay que leer ese documento si tú eres hombre y estás casado o te vas a casar si estás pensando casarte descubre el tesoro de lo que es el ser femenino la mujer no es como tú en muchas cosas la mujer tiene su propia riqueza su propio estilo su propio genio que a veces puede ser mal genio también porque tampoco vamos a decir que todos son ventajas en la mujer lo mismo la mujer la mujer ha de esforzarse en conocer la mujer no debe ignorar como es el varón a veces las mujeres creen que conocen todo sobre el varón simplemente porque usualmente la mujer tiene mayor capacidad de observación en términos de psicología pero la verdadera sabiduría va mucho más allá de eso entonces un tema en el que hay que profundizar especialmente hoy por toda esta confusión que hay con la ideología de género un tema en el que hay que profundizar mucho es cuáles son los dones y características particulares de la mujer donde también van a aparecer algunas limitaciones que son muy propias del ser femenino y cuáles son las características y los dones propios del hombre es muy importante que las mujeres sobre todo las mujeres que tienen su pareja la mujer que tiene su esposo la mujer que tiene su cortejo como dicen hermosamente en Bolivia la mujer que tiene ese hombre es importante que sepa y que sienta la alegría y al lento tiempo conozca las limitaciones que tiene esa pareja esa ignorancia también hay que vencerla para mí en la medida en que yo he podido servir como consejero y como acompañante de estos temas de pareja para mí el ideal es que el hombre se llene de sabiduría sobre cuáles son los dones y riquezas propias de la mujer y la mujer se llene de sabiduría sobre cuáles son los dones y riquezas propias del hombre de modo que cada uno sepa valorar lo que tiene al lado y juntos luego puedan valorar lo que significa tener hijos e hijas esa ignorancia hay que vencerla tercer punto viene el problema de la vanidad la vanidad es una hija de la soberbia pero hay diferencias que me han llevado a considerar este punto aparte la vanidad concretamente a que me quiero referir quiero referirme al deseo que se da tantas veces de conservar una cierta imagen por ejemplo muchas veces los hombres queremos a toda costa conservar una imagen de que somos fuertes yo soy fuerte yo incluso en el lenguaje coloquial se utilizan expresiones que van en esa línea ¿no? la persona que se considera fuerte dice no yo no soy como como las mujeres yo no soy como las viejas dicen en algunas partes no soy como las viejas es decir las viejas las mujeres son débiles nosotros los hombres somos fuertes y esa idea de que el hombre es fuerte y de que el hombre tiene que ser fuerte muchas veces lleva a lo que se llama analfabetismo emocional es decir la vanidad masculina el querer presentarse siempre como el fuerte hace que muchas veces el hombre caiga en analfabetismo emocional llámase analfabetismo emocional la incapacidad de interpretar y de expresar los propios estados de ánimo y los estados de ánimo de las otras personas eso es gravísimo a mi me marco mucho la historia de una pareja un matrimonio al que quiero mucho y bendito sea Dios seguimos siendo buenos amigos esta historia sucede en Colombia este matrimonio en algún momento estaba pasando por unas graves dificultades y pidieron ayuda y fueron a consulta con un buen psicólogo y bueno dentro de la conversación les dice el psicólogo esta pregunta le pregunta a ella y luego le pregunta a él usted como se siente en este momento y bueno la mujer decía muchas cosas de como se sentía pero lo que quiero subrayar es que cuando le pregunta el psicólogo al hombre al varón le pregunta usted como se siente el hombre no sabe que decir no sé pues no me siento bien pero no sé que decirle no sé estoy incómodo no sé que decirle pero está triste tal vez creo que sí oiga el hombre era un libro cerrado ante sí mismo eso se llama analfabetismo emocional muchas veces el rostro de piedra y la falta de interacción es un mecanismo de defensa en el varón porque resulta que las mujeres practican psicología con los esposos entonces las mujeres empiezan a analizarle la cara por qué hizo por qué no hizo por qué se rió qué estará pensando hoy por qué cambió oye tú siempre los sábados por la mañana siempre haces el crucigrama por qué hoy no lo hiciste bueno no sé no hay una razón especial no cuál es la razón por qué no pues no 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 se me ocurrió pero muy raro porque siempre se te ocurre entonces los hombres se cansan de que estén estudiando psicología en la cara de ellos y van adquiriendo una cara plana tiesa que es propia de los siete años de matrimonio a los siete años de matrimonio el hombre aprende un dominio perfecto de los músculos faciales ¿por qué? porque está cansado de que la mujer estudie psicología en la cara de él o sea que también hay error de parte de las mujeres me parece maravilloso mujeres que ustedes tengan tanta capacidad de análisis pero tengan en cuenta que el sobreanálisis fatiga y el sobreanálisis empuja a los hombres a la inexpresividad emocional eso es grave y eso empobrece mucho la relación pero además del sobreanálisis femenino también los hombres muchas veces descubren que mantener una cara de piedra es una manera de hacerse los fuertes y de presentarse como fuertes eso no ayuda esa es vanidad masculina pretender que yo siempre soy fuerte y que yo puedo con todo pero también hay vanidad femenina y la vanidad femenina muchas veces consiste en no reconocer los propios errores porque para muchas mujeres es muy importante presentarse como yo soy la que nunca ha fallado como que dicen todas las fallas que pueda tener esto son automáticamente tuyas después de años y años y de tener muy buenos amigos y muy buenas amigas pero después de cada charla de estas pierdo amigas después de tener años de muy buenas amigas me he dado cuenta que aunque es difícil para todo ser humano decir las palabras me equivoqué discúlpame aunque esas palabras son difíciles para todo ser humano son entre 8 y 25 veces más difíciles de decir por una mujer a las mujeres les cuesta un trabajo brutal reconocer sus errores sobre todo delante del esposo porque una de las maneras de conservar una imagen de que yo soy la que nunca se equivoca y por tanto yo soy la única que tiene autoridad para juzgar el comportamiento de todo el mundo una de las maneras es conservar una imagen de que yo no me equivo por supuesto por supuesto ya dije la vanidad está unida a la soberbia hermanos y hermanas los hombres queremos aparentar que somos demasiado fuertes y las mujeres quieren aparentar que son demasiado perfectas eso hace daño eso no les sirve porque en una discusión típica entonces el hombre va a tratar de permanecer cada vez más fuerte y en casos extremos Dios nos libre apelará incluso a la agresión física que eso no suceda jamás aquí pero llegan casos en que se dan el hombre se presenta como más fuerte como más duro como más resistente como que las cosas le importan menos y la mujer quiere presentarse como la que nunca se equivoca la que tiene toda la autoridad moral la que nunca falla el único que falla aquí eres tú un hombre que quiere presentarse como infinitamente fuerte y una mujer que quiere presentarse como infinitamente perfecta son la receta perfecta para un divorcio por eso yo les pido parejas en el nombre de Jesucristo yo les pido sepan ustedes entender que a todo ser humano le duele y le cuesta presentar su rostro débil a todo ser humano sepan y entiendan mujeres que cuando ustedes quieren presentarse como las perfectas ellos se van a presentar como los de piedra y es muy triste que tu hombre se vuelva de piedra porque entonces va a buscar consejo consuelo y ayuda en los amigos o peor en alguna amiga y eso es lo peor que puede suceder en el matrimonio en esas circunstancias así que mujeres obren de tal manera que su hombre el hombre que está en la vida de ustedes tenga la capacidad de decir realmente me equivoqué y que tú seas capaz de acoger esas palabras y hombres obren ustedes de tal manera que las mujeres sean capaces de decir las palabras me equivoqué esas son las palabras benditas que salvan matrimonios me equivoqué necesito ayuda es muy difícil decirlo pero es necesario hay que quitarse esa vanidad hay que quitarse ese ese modo de presentarse como que yo soy el fuerte y ella es la perfecta yo soy la perfecta no, eso no sirve cuarta fuente de oscuridad los ídolos escondidos las mentiras las trampas los engaños todo eso es una misma familia y todo eso aparece cobijado por una palabra muy triste que se llama egoísmo el egoísmo el pretender tener mi propia vida el pretender seguir con mi vida porque yo tengo mis espacios es verdad que nos casamos pero tú me respetas mis espacios yo te respeto tus espacios y a medida que se van respetando los espacios van quedando más espaciados es un tema difícil es un tema difícil ciertamente ciertamente hay espacios que es necesario conservar para el hombre o para la mujer es decir un hombre obsesivo con los celos que sale a perseguir con una espía a la mujer para ver si cuando dijo que se iba a reunir con unas amigas si son unas amigas o con quienes que se va a reunir eso no va a funcionar bien así ciertamente se necesita un grado de confianza y ciertamente se necesita lo que usualmente llamamos unos espacios pero por favor que esos espacios aunque sean tuyos estén abiertos aireados y de alguna manera accesibles si esta mujer salió a encontrarse con un grupo de compañeras del colegio regresa a las diez y media de la noche le pregunta el esposo como te fue bien y bueno que hicieron o a donde fueron no pues cosas de nosotras tu sabes en fin eso es parte de mi espacio no no hay nada de malo en que tu le digas salimos estuvimos hicimos de un modo general no tendrás que dar todos los detalles porque no se trata de un policía ni de un espía es decir la formula que estoy proponiendo es esta yo entiendo que tu puedes tener tu cuenta de facebook yo entiendo que tu puedes tener tus contraseñas yo entiendo que tu puedes tener lo que se llaman tus espacios pero te pido que sean espacios abiertos aireados donde se puede informar de una manera tranquila a la persona que es más importante para ti en esta tierra no es cualquier mujer es tu mujer por consiguiente que tus espacios sean espacios abiertos la mujer tendrá que ser muy precavida en el sentido de que si ella empieza con una actitud de espía y de desconfianza y de agobio y de estrangular al otro no va a lograr lo que quiere aquí se necesita la buena voluntad de ambos se necesita que cada uno se acostumbre a tener sus propios espacios como yo digo aquí abiertos aireados y que cada uno se acostumbre a que aunque tiene que estar atento al mundo del otro no va a estrangularlo no va a espiarlo no va a agobiarlo es un equilibrio difícil pero es la única manera de salir adelante en esto entonces la cuarta fuente de oscuridad cual es espacios cerrados y los espacios cerrados son yo no quiero que mi mujer sepa esto yo no quiero que él sepa esto típicamente los hombres tienen espacios cerrados cuando quieren manejar parte de su dinero o una parte de sus afectos de una manera que no es correcta ahí es donde se presentan espacios cerrados típicamente la mujer tiene espacios cerrados cuando quiere manejar dinero o tomar decisiones que considera que el esposo no compartiría entonces cuarta zona de oscuridad cuidado con los espacios cerrados que son típicos del egoísmo y que son típicos también de las mentiras las idolatrías los engaños y los comienzos de la infidelidad llevamos cuatro fuentes de oscuridad las repito para que sigan el hilo ya estamos llegando al final de esta charla primer punto la soberbia segundo punto la ignorancia tercer punto la vanidad donde él se cree el fuerte y ella se cree la perfecta cuarto punto el egoísmo es decir los espacios cerrados el quinto punto gracias a Dios es breve porque queremos cumplir con nuestros horarios quinto punto de oscuridad parece una tontería pero es gravísimo la pereza la mediocridad acuérdate que una relación de pareja siempre se construye todos los días todos los días la pereza es decir el descuido en el cultivo de la relación de la pareja daña destruye oscurece confunde de qué manera la pereza confunde mira hablemos del corazón de los hombres no obres de tal manera que tu mujer tenga que preguntarse será que todavía me quiere será que todavía le gusto será que le empezó a gustar otra persona si tu mujer tiene que hacerse esa clase de preguntas ya la relación está en pésima condición los detalles de atención de cariño de ternura de cercanía esos detalles que tu tienes para con tu esposa los detalles que tu reservas para ella son los detalles que hacen que esas tinieblas esos nubarrones porque cada una de esas preguntas que dije es un nubarrón es muy triste que una mujer que te ha entregado su juventud es decir los mejores años de su belleza tenga que preguntarse después de 10 12 15 años de matrimonio será que me equivoqué ese es un nubarrón será que todavía me quiere ese es un nubarrón será que todavía le gusto ese es un nubarrón no permitan que lleguen nubarrones a su relación de pareja por supuesto si un hombre es detallista si tiene momentos románticos si le dice de vez en cuando necesitamos tiempo para estar los dos ah pero es que los hijos los hijos bueno vamos a ver como hacemos con los hijos que merecen su cariño pero es que tú y yo tenemos que estar también solos es que también nosotros necesitamos tiempo para nosotros no esperen hombres a que sea la mujer la que siempre proponga esas cosas la mujer que usted tiene a su lado querido caballero es una mujer que se siente feliz como usted no se puede imaginar si después de un tiempo de matrimonio es usted el que le propone necesitamos un tiempo para estar tú y yo juntos eso es clave y esa manera de obrar espanta a los nubarrones en cambio la pereza el dejar de decir las palabras dulces el dejar los detalles de cariño el dejar de lado las caricias no estoy hablando aquí de sexo el mundo afectivo de la mujer no es solo sexo muchas veces es más caricias y detalles que sexo mismo esos detalles de cariño hacen que la mujer tenga su cielo despejado que no haya nubarrones queridos caballeros eviten que en el cielo de sus esposas aparezcan nubarrones y una mujer que está tranquila y una mujer que se siente amada y una mujer que se siente segura es mucho mejor compañía en cambio la mujer que está agobiada por la pregunta será que está pensando en otra será que ya no le gusto porque pasan días y días y ni siquiera me voltea a mirar ni siquiera me toca una mujer que tiene que hacerse esa clase de preguntas es una mujer que se va a volver como un fastidio para usted caballero porque la mujer que tiene esas preguntas va a empezar a averiguar que es lo que está pasando con usted va a empezar a averiguar donde está el corazón suyo y se va a convertir en un fastidio para usted o sea que hasta por conveniencia propia es mejor que usted sea detallista romántico mire va a tener mejor compañía en esa mujer pero ahora esto que he dicho a los hombres ahora hay que decirlo proporcionalmente también a las mujeres en que sentido en que la mujer también tiene que evitar ese tipo de nubarrones en el varón y ese tipo de nubarrones cuando surgen ese tipo de nubarrones típicamente surgen hay varios escenarios y no los puedo describir todos aquí pero un escenario que hace sufrir mucho a los varones y que les cuesta mucho trabajo decirlo a las esposas y por eso yo hago aquí el trabajo feo el trabajo sucio de decirles a ustedes señoras lo que les cuesta mucho trabajo decir a los esposos miren un caso típico no es el único pero es muy importante decirlo aquí hay mujeres que cambian dramáticamente en su modo de tratar al esposo cuando empiezan a ser mamás y esto es muy difícil decirlo a un hombre los hombres o lo dicen mal o no se atreven a decirlo por eso tengo yo que asumir ese trabajo sucio y decirlo aquí resulta que el don de la maternidad es una cosa absolutamente maravillosa en muchos aspectos es celestial se podría decir porque es un regalo del cielo ser fecunda y ser mamá es algo fantástico pero cuidado mujeres porque el caso se da el caso sucede de mujeres que están tan absolutamente fascinadas por todo lo que tiene que ver con el niño el hijo mis hijitos y llega un momento en el que se fascinan tanto que se les olvida que antes de tener hijos tuvieron esposos no dejen de tener detalles de pareja y de mujer de mujer no de amiga ni de socia que está en una empresa criadora de hijos no traten al esposo como el socio criador de hijos el esposo es el esposo es un hombre que necesita tener su cielo despejado él así tú tengas dos hijos tres hijos ocho hijos veinte hijos ese esposo necesita sentir que tú eres su mujer y necesita sentir lo que sintió Adán esta si es carne de mi carne necesita sentir esta es la dulce la bendita la hermosa compañía para los años de mi vida entonces no permitan mujeres que le lleguen nubarrones al corazón de sus esposos si ustedes empiezan a descuidar a los esposos así sea por causa de los hijos están cometiendo un grave error yo sé que no es fácil ah pero para eso se casaron no es fácil ninguna vida es fácil la vida del sacerdote no es fácil la vida de la religiosa no es fácil la vida del soltero no es fácil la vida de la viuda no es fácil la vida del separado no es fácil no hay vida fácil no existen las vidas fáciles toda vida cristiana toda vida humana mi vida en plenitud es difícil pero es bella entonces hay que evitar la pereza porque a veces agobiada por los muchos problemas de los hijos hay esposas que termina el día y están por supuesto agobiadas completamente agobiadas y entonces yo no estoy hablando aquí de sexo ya hablaremos de sexo y de intimidad en otro momento pero en este momento no estoy hablando de eso entonces dice ella me voy a dar un duchazo estoy en un agotamiento que no te imaginas bueno ella se da su duchazo se acuesta plácidamente al lado del esposo el esposo siente por fin por fin la tengo así somos los hombres por fin la tengo porque todo el día a los hijos claro que él quiere a los hijos pero él tiene necesidad de sentir que por fin la tengo y en el momento en el que ella se recuesta todavía no le da sueño a las mujeres las mujeres gobiernan mejor la hora de dormirse que los hombres eso también he aprendido en años y años de ver lágrimas entonces la mujer se recuesta en la almohada lo mira y ella siente que es un tesoro de mujer y ve esas curvas y ve esos ojos y ve esa sonrisa y entonces le pregunta ella a él tú sabes tú sabes dónde podremos conseguir una media libra de bicarbonato de sodio y él que está mirando esos ojos de tonalidad indescriptible que tienen el esplendor del amanecer y que por fin iba a decir una poesía se ve enfrentado con el bicarbonato de sodio y tú para qué necesitas media libre de bicarbonato de sodio no es que Andreita le pusieron una tarea porque ella sigue teniendo un problema con la profesora porque la profesora dijo que no sé qué y entonces la profesora de Andreita y Andreita y la profesora y el esposo dice no pues yo tengo un amigo que tiene venta de ese tipo de cosas y él puede conseguir el bicarbonato de sodio fue que me dijiste bicarbonato no de soda bicarbonato de soda yo creo que con él se puede hablar eso yo creo que se puede conseguir un poco eso ah muy bueno oye yo si te conté lo que le pasó a Robertico imagínate que Robertico fue para el entonces empieza a hacer yo sé que hay que hablar de los hijos pero cuando las mujeres se vuelven tan excesivamente mamás que se les olvidan que también tienen al lado un hombre que necesita una mujer y no estoy hablando solo de sexo entiéndame bien cuando las mujeres se les olvida eso cometen un grave error porque entonces el hombre se siente simplemente como si fuera un arreglador de problemas o como si fuera simplemente el proveedor de soluciones para los hijos y para la casa y él necesita sentir mujer entonces se necesita una mujer que sepa apagar el switch apagar el interruptor en un cierto momento y darse cuenta que tiene que desconectarse de muchas cosas para que ese hombre se sienta muy muy pero muy feliz de ser el que tiene a esa mujer eso requiere inteligencia y requiere trabajo que el hombre cuide los detalles que la mujer cuide los detalles requiere inteligencia y requiere trabajo es un cultivo permanente y a veces nos cansamos todos nos cansamos y ahí viene la pereza y cuando llega la pereza ahí nos equivocamos y cuando llega el error empiezan a crecer nubarrones él empieza a sentir que él es simplemente un proveedor y ella empieza a sentir será que si me quiere o quiere a otra esos nubarrones no les van a servir a ustedes hemos terminado cinco fuentes de oscuridad la soberbia fue el primero ¿no? la ignorancia el segundo la vanidad el tercero los espacios cerrados o el egoísmo es el cuarto y la pereza que hace que se nos olviden este tipo de detalles es el quinto hermanos esta era la charla más dura si ya sobrevivimos esta ya podemos seguir porque esta era la de la oscuridad luego tenemos que hablar de la penumbra luego la claridad y terminaremos con el esplendor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de bien bendice Señor con el poder de tu espíritu estas parejas bendice estas familias llena de tu esperanza y de tu gozo a estos hombres y mujeres aquí presentes Señor cierra un momentito tu ojo vamos a hacer tus ojos vamos a vamos a hacer una oración de un minuto pero tenemos que hacerla vamos a hacer una oración para decirle al Señor que lo necesitamos que queremos salir de las tinieblas que necesitamos ser liberados de la soberbia de la ignorancia de la vanidad del egoísmo y de la pereza y la mediocridad libéranos Señor haz que nosotros salgamos renovados como parejas Señor renueva estas parejas con el poder de tu espíritu Señor que con esa fuerza que con esa alegría ellos lleguen a ser esplendor de tu bendito sacramento del matrimonio Amén Señor los bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén